¡Woo! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz. Si escucháis un ruido de fondo, que sepáis que es mi amigo el ventilador que me está salvando la vida. Porque me cago en la puta que calor hace. Pero bueno. Que nada, diréis, ¿este título que estás poniendo ahí abajo, de qué va? Pues nada, me he visto un documental que he descubierto de pura chiripa en YouTube. Que de hecho no paraban de hablar de ello en muchísimos vídeos diferentes. Y todo el sello es encabezado por un tío llamado Matt Walsh. ¿Quién es Matt Walsh? Pues Matt Walsh es un tío que tiene además de un canal de YouTube. Es un chico de mi quinta. He flipado porque antes de hacer este vídeo me he buscado. Edad Matt Walsh. Y me sale que soy... Yo soy de mayo del 86, él es de junio del 86. Y digo... Yo parendo más joven. Pero bueno. La cosa es que este chico, que ya está casado, tiene cuatro hijos. Se ha hecho viral en estos tiempos. Porque hace vídeos donde critica a la gente, digamos que no piensa igual que él. Pero claro, o sea, me refiero que no se pone a criticar todo el mundo en plan, yo tengo razón y tú no. Me refiero que se pone a hacer entrevistas, debates, con gente que sabe que le va a dar chicha en las entrevistas. Gente que, por ejemplo, le va a tergiversar todo lo que dice o no va a querer contestarle o de estos que no les gusta debatir porque no aceptan que no respete su opinión y entonces se piran y se van. A mí esas entrevistas me gustan siempre que haya un buen debate entre medias. Y obviamente también esté de acuerdo con alguno de los dos porque es que si no, no tiene sentido ver el debate. Pero bueno, pues Matt en todos sus vídeos hablaba de que he hecho una peli, he hecho una peli documental y claro, decía, está en esta plataforma y es una plataforma yankee. No es fácil de encontrar. Así que un día buscando el tráiler, porque quería ver el tráiler del documental, voy y me encuentro el documental subido varias veces en YouTube, subtitulado en español. Así que dije, ahí ya que voy. Me lo voy a ver, dura 90 minutos, así que me lo voy a ver. Y bueno, he de decir que muchas de estas entrevistas no enteras, pero Matt las ha subido parciales en YouTube. De hecho, creo que a veces Matt ha pecado de haber subido mucho de la entrevista porque claro, cuando he visto el documental he dicho, joder, pero si gran parte ya está subida a YouTube, ya solo hay cachos que faltaban, detallitos y demás. Pero luego hay muchas entrevistas que me parecen también muy interesantes que Matt no ha subido a la red. Pero bueno, antes que nada, ¿de qué va What is a Woman? ¿Qué es una mujer? traducido. Pues este hombre va preguntando a un montón de gente, a psicólogos, a doctoras, a profesoras, a gente trans, ¿qué es para ellos una mujer? Y entonces cada uno le contesta de una manera. Desde que biológicamente una mujer es esto, o por ideales una mujer es esto. Y claro, yo antes que nada me quiero, voy a mojarme, ¿vale? Porque es que también tenía mucho miedo de hacer este vídeo porque pensaba, David, cuando subas este vídeo vas a tener que censurar los comentarios porque te van a poner a parir seguramente por tus ideas. Pero es en plan, no estoy en la edad media, puedo opinar, puedo opinar. Si no te gusta mi opinión, lo siento. Pero bueno, yo antes que nada he de aclarar también una cosa, que es lo que peca mucho en el documental. Que de hecho cuando lo buscas en Film Affinity te dicen directamente que uno de los géneros de este documental es propaganda. Y dices tú, ¿propaganda tal? ¿Por qué? Porque Matt Wells es conservador. ¿Dirás, eso es malo? Sí y no. A ver, yo respeto los ideales de todo el mundo. Sin embargo, los conservadores hay veces que tiran muchísimo para el pasado. El pasado era muchísimo mejor, pero prácticamente en todo. O sea, yo siento que estoy de acuerdo en algunas cosas del pasado, pero no en todas. Por ejemplo, alguien conservador de España diría que los toros, como son tradición, tienen que mantenerse siempre. Yo estoy totalmente en contra de los toros. El aborto. El aborto siempre ha sido algo horrible ante los ojos de Dios. Pues yo estoy a favor del aborto, por ejemplo. Y de hecho me sorprende encontrar en la actualidad mucha gente que va de liberal y está en contra del aborto. Es en plan, eso, joder, o sea, no sé. Pero bueno, cada uno es libre de pensar como quiera. Pero bueno, pues la cosa es que Matt ha enfocado... Bueno, Matt no dirige este documental, pero Matt se nota un montón que es la cabeza pensante. Que mueve los hilos. Y se nota un montón que Matt ha tirado este documental del lado conservador. Aunque muchas de las entrevistas están muy chulas, porque es que muchas veces lo que Matt consigue es que la gente simplemente se enfada y no respire. En plan, no te lo voy a decir. Es que, adivínalo tú. O sea, ¿por qué me haces esto? O sea, tal. Y luego hay alguna que otra persona, por ejemplo, hay una entrevista con una mujer que se cambió de sexo y ahora es un hombre. Que su entrevista es durísima, muy muy fuerte. Pero, por ejemplo, si tú ves esa entrevista piensas que, joder, es horrible cambiarse de sexo. Pero es en plan, Matt, ¿por qué no entrevistaste a una persona que sí se cambió de sexo y ahora es feliz? Porque eso, por ejemplo, no lo dicen. Solo sacan a una... Bueno, sacan a dos personas trans. Sacan a esta mujer que se volvió hombre y te cuenta que su vida ahora mismo es un puto infierno. Y luego te sacan a una mujer, bueno, a un hombre que se convirtió en mujer, que es doctora y ayuda a cambiar de sexo a los niños. Y a... sí. Niños, adolescentes, adultos, sí, sí. Es que el documental es muy abrebocas en ese sentido. Y resulta que, bueno, esta persona no saca mucho el tema, pero para él, para ella, perdón, ya verse cambio de género es algo normal, no lo destaca. Pero es que para mi gusto se echan en falta más diferencias de opinión. Más, yo no estoy de acuerdo, pues yo sí. Yo vivo mal, pues yo vivo bien. Se echan de menos esas cosas. Porque es que es eso. Yo creo que Matt intenta llevar todas las ideas hacia su terreno, más que intentar encontrar un equilibrio. Porque, a ver, es cierto que en la actualidad es que es un tema muy jodido para mí. O sea, voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? O sea, que sepáis que yo soy una persona que este tema, resulta difícil hablar de ello porque está muy poco dentro de ese tema. Pero bueno, yo he conocido a gente transexual. Yo he conocido a gente transexual que me ha llegado a decir yo es que cuando crecía... Por ejemplo, conocía a un actor que nació mujer y se ha operado y ahora es un chico. Es más, yo no supe que era una chica hasta que ella nos lo dijo. Ni se me pasó por la cabeza. La cosa es que es cierto que hay gente que está muy frustrada en la vida y que piensa que... Bueno, que desea cambiarse de sexo, pero que lo desea porque dentro de su cabeza lo necesita. Y es cierto que hay gente que se ha cambiado de sexo y ahora es feliz. Es súper feliz. Este chico ahora era súper feliz. Sin embargo, lo que está pasando en la actualidad y he visto en un montón de sitios, es que lo están haciendo por moda. Y eso es una puta locura. Eso sí que yo no estoy de acuerdo. Que sea por moda. Como Jenny quiere cambiarse de sexo, pues nosotros como somos sus amigas también vamos a seguirle. En plan, che, 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 che. ¿Qué edad tienes antes que nada? Porque a lo mejor es como cuando te haces un tatuaje. Cuando te haces un tatuaje no te lo puedes quitar. O sí te lo puedes quitar, pero te va a dejar una marca en la piel para siempre. O sea, piensa muy bien lo que vas a hacer. Porque cambiarse de sexo no es como teñirse el pelo. Al poco te vuelve el color. Pero no es lo mismo. O sea, una vez te cambies del sexo, volver a ser lo que eras antes es prácticamente imposible. O si lo intentas te van a dejar peor de lo que estabas antes. O sea, tienes que pensarlo muy bien. Y es verdad que ahora hay muchísimas personas que están, es eso, gritándolo a los cuatro vientos. De hecho sacan un montón de imágenes de TikTok y demás. Enseñando a gente que es que propagando todo eso como algo muy bueno, algo genial, algo sublime, algo cambia vidas. Claro que es cambia vidas, pero ellos lo ponen desde el punto de vista que es lo mejor que te va a pasar en la vida. Y es en plan, párate a pensarlo. Y luego encima hay entrevistas donde te sacan diciendo que es que esto se está empezando a hacer con niños, con adolescentes, que todavía están en una edad en las que, espera, por favor, ponte a hablar bien con esta persona. Ten una conversación de adulto y explícale todo. Porque es que también una de las cosas que recalcan en el documental es que todo esto también es cuestión de dinero. O sea, en Estados Unidos ya sabéis que todo es sanidad privada. O sea, vosotros os vais ahora mismo a la farmacia a comprar un paracetamol y no cuesta tanto. Vais a Estados Unidos y os podéis dejar lo que a lo mejor os puede costar una comida o un poco más. No sé cuánto vale un paracetamol en Estados Unidos, pero vale mil veces más. Bueno, mil veces, ya me entendéis. Vale muchísimo más que en España, que tenemos sanidad pública. Y por ejemplo, yo he visto un montón de películas, como por ejemplo John Q, visto para Sentencia. Muchas películas que piensas, esta película en España no se puede hacer. Porque va de que esta persona perdió a su hijo porque no tenía dinero para pagar el seguro. No le atendieron en urgencias porque tenía que rellenar un formulario, tenía que saber si había seguro. Esas historias en España no funcionan, porque eso nunca pasaría. Por eso, esa es una de las cosas que no me gusta de Estados Unidos. ¿Cómo es la salud? ¿Cómo es el tema de la salud privada? Es más, yo si alguna vez viajo a Estados Unidos, espero ir muy sano. Porque si me entra una gripe estando allí, la madre que me parió lo que me puedo pasar. Pero bueno. Una de las cosas que peca muchísimo Matt en este documental, que creo que ya lo he dicho, es que tira muchísimo a sus ideas conservadoras. Pero de una manera muy cantosa, que para mi gusto le resta total credibilidad al documental. Y llego a pensar, incluso lo pensé al final, que al final me va a salir diciendo que todo era falso. Que todo era un falso documental. ¿Por qué? Porque, aunque está muy bien rodado, tiene una fotografía brutal, muy buenos planos, muy buena iluminación. Hay escenas donde Matt recrea ficción. En plan, momentos en los que piensa, en los que está hablando en voz en off. Son momentos de pura ficción. Que me quedo en plan, esto hay mil maneras de hacerlo mucho más realistas, para que no parezca que es ficción. Porque además, el documental de hecho empieza con los hijos de Matt, en un cumpleaños. Enseñando cómo es, del punto de vista de las niñas y el punto de vista de los niños. Que para mi gusto, está contado de un modo de hace más de 20 años. Porque, por ejemplo, las niñas van de rosa, los chicos van de otro color. Es en plan, Matt. El color rosa ya ha dejado de simbolizar a las niñas. O sea, si te gusta el rosa no significa que tengas que ser una niña. Es más, yo te voy a contar una anécdota, Matt. A mí cuando ponían el anuncio del jaguar descapotable de la Barbie, yo quería el jaguar. ¿Por qué? ¿Porque yo podía ser una chica? No, porque me gustaban los coches. Me importaba tres pitos que el jaguar fuese rosa. ¡Yo quería el coche! Yo, no me gustaban nada esos deportivos. Porque claro, cuando tú ves la tele, cuando eras pequeño, los coches que te vendían en... Para los críos, ¿os recordáis? ¿Recordáis que los anuncios que había en los finales de los años 80, a principios de los 90? Todos los coches que nos vendían a los niños eran o coches de NASCAR, o coches de Fórmula 1, o coches deportivos ahí con un diseño super feo, o todoterrenos. Y claro, ves un descapotable que molaba un montón y dices, yo quiero ese coche. Luego Barbie sacaba el Volkswagen Scalabajo. ¡Yo quiero Volkswagen Scalabajo! ¡Yo quiero coches normales! ¡No quiero coches de carreras, de todoterreno! Me gustan los coches sencillos. Me gustaban más los coches que veía afuera que lo que veía en las carreras. Me importaba tres pitos en color rosa, Matt. Lo único que no le gustaba a mis padres es ver en el anuncio más de 5.000 pesetas. O sea, eso era normal. Y por eso nunca tuve ese coche. Pero bueno, yo le he tirado a la Barbie. O se la habría regalado a alguna de mis primas y me habría quedado con el puto coche. ¡Oye, esto viene con un coche! ¡No! ¡No! ¿Las venden solas? Y claro, empieza así el documental, enseñándote lo bonita que es la familia, tal. Porque es que una cosa que no dice Matt en este documental, de hecho, la homosexualidad, como tal, no se menciona. O sea, salen un montón de gente trans y demás, pero la homosexualidad no se menciona. Yo creo que Matt, como muchos conservadores, yo no sé si estará o no de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero una de las cosas que sí viene en uno de sus vídeos es que él está totalmente en contra del aborto. Se nota un montón. Hay un momento en que hizo un vídeo donde promocionaba una cosa antiabortista. O sea, este hombre es muy conservador. Muy, 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 muy conservador. Y os voy a hacer un pequeño spoiler, ¿de acuerdo? O sea, si queréis avanzar unos pocos segundos. O si no, pongo aquí los marcadores. Voy a hacer un pequeño spoiler. El final del documental, bueno, le pregunta a todo el mundo qué es una mujer, qué es una mujer, qué es una mujer. Y cada uno le dice una cosa. Y entonces uno de ellos, Jordan Peterson, le dice ¿Por qué no se lo preguntas directamente a tu mujer? Y cuando dice, vale, pues voy a preguntárselo a mi mujer. Y llega esa escena en la que entra en la cocina. Dije, Dios mío, por favor, cuando estaba viendo eso, dije, por favor, no entres en la cocina. Por favor, no me seas, no me seas antiguo. Y entra en la cocina y su mujer está terminando de hacer la... ¡Oh! ¡Joder, Matt! ¡Que estamos en 2022! Esa imagen de los años 60 ya está muy desfasada. Está muy oxidada, Matt. Joder, yo veía eso y digo, joder, hasta esto me da vergüenza ajena. Y entonces se lo pregunta a su mujer. Y lo que no me gusta encima de esa escena es que está recreada como si fuese de ficción. Grabada como si fuese un cortometraje. Tronco, planta la cámara y grábalo como un documental de verdad. Quita la ficción en los lados donde no necesite ficción porque es que si no, no me lo creo. Y lo que ocurre es que la mujer le pregunta, pues, él le dice, él le pregunta a la mujer, ¿Qué, cariño, qué es una mujer? Y dice... ¡Ah! Joder, a que se me ha olvidado, se me ha olvidado la respuesta. Pues le da la respuesta que él quiere oír, que es una persona del sexo femenino. Que necesita ayuda para que le abran este tarro de pimientos. O más o menos así, si no, os lo pongo abajo en comentarios la frase que Rey dice realmente. Porque es que ahora mismo la he olvidado. Pero es que es eso, le dice la frase que él quiere oír. Y acaba así. Y es en plan... Yo le habría enfocado de otra manera a Matt. No habría intentado meter tanta propaganda, tanto lado de conservadurismo. Porque es que además hay un momento en que para mí sobra por completo. Porque es que en Matt se va a África y se va a entrevistar a una tribu africana. Que dices tú, ¿qué coño pinta una tribu africana? Pues, ¿por qué pinta una tribu africana? Muy sencillo. Porque quieren enseñar que en ciertos sitios todavía se valora lo de siempre. Porque en esta tribu les preguntan, oye, ¿una mujer podría tener los roles de un hombre? Y un hombre podría tener los roles de una mujer. Y obviamente les dicen, no, una mujer hace esto, un hombre hace esto. ¿Por qué? Porque son una tribu de mitad de África. O sea, es lo... O sea, no me compares a esto, Matt. O sea, vete a un barrio normal de cualquier ciudad y pregúntale a la gente. Haz varias preguntas a la gente. Pero no te vayas a una tribu de África donde su manera de vivir está totalmente alejada de otras ciudades. Es un ejemplo muy, muy alejado de la civilización. Hostia puta, o sea... Quizás a lo mejor... Es que es que siento que cada vez que estoy hablando la estoy cagando. Pero bueno, vamos, que es que no es un buen ejemplo, tío. Porque claro, te van a decir lo que quieres oír. Ay, no, es que... Tal... Qué raro, ¿no? ¿Podrían existir hombres trans aquí? No, no, ¿qué dices tú? Es que es lo único que consigue con esa entrevista. Que le den la razón. Que le den la razón. O sea, que piensen de manera conservadora. ¿Por qué? Porque son una tribu que vive con esas ideas desde siempre. Y sí, si te paras a pensarlo con cómo está el mundo ahora, pues se aleja totalmente. Pero claro, ¡que es una tribu africana, Matt! ¡No me compares! Pero bueno, ya que entro en bucle. Pero bueno, a mí esas entrevistas son las que más me digo a mí mismo. Es que no tiene sentido hacerle una entrevista porque todo el mundo sabe lo que les van a decir. O sea, ¿para qué? Pero bueno, deciros eso. Hay entrevistas que me parecen también muy bestias. Pero me falta mucho eso. Me falta más entrevistas a gente que pueda opinar distinto a Matt y que no le den la razón, sino digan Pues yo no estoy de acuerdo contigo, respeto tu opinión, pero yo opino que esto ha salido bien por esto, por esto y por esto y por esto. Porque es que seguro este documental tú lo terminas de ver y cambiarse de sexo es lo más horrible que puedes hacer. O sea, es que esa es la idea que te da. Que cambiarse de sexo es... Vas a morirte a lo largo de tu vida porque vas a tener una enfermedad, casi le falta decirlo. Que con lo bien que se vivía antes y ahora todas las locuras que hay. Mira, la gente puede hacer lo que le dé la gana con su cuerpo. Sin embargo, yo también he de decir una cosa. A mí lo que no me gusta, que... Bueno, a mí me alegro de que no me haya pasado todavía. Pero a mí lo que no me gusta es cuando la gente no respeta tu opinión y te obligan a pensar como ellos en plan ¡Como no pienses igual que yo o me des la razón! ¡Eres transfobo, xenófobo, toda la pesca! Porque yo voy a tener siempre razón y tú jamás. Porque tú eres el pasado y yo soy el futuro. Eso a mí no me gusta nada. O sea, tanto radicalismo con tus ideas. Es que tú te quejas del intolerante y acabas siendo tú más intolerante. O sea, básicamente. Pero bueno, no sé si ha sido un error o no hablar de este documental. Yo lo recomiendo. Sin embargo, yo le habría dado una vuelta totalmente de twerk y le habría dicho ¡Mad! O lo haces así o te van a tachar de propaganda. Y le han tachado de propaganda. Aunque algunas de las entrevistas, si quitas todo eso, son muy interesantes. Son muy interesantes. Pero me faltan entrevistados, me falta quitar la ideología conservadora y se habría quedado un documental mucho más chulo. De hecho, si tú lo buscas en MDB, tiene un 8,6 y en Filmafinio de momento tiene un 7. Y tiene muy buenas críticas. Está teniendo muy buenas críticas. Pero una de las cosas que siempre le dicen es en plan ¡Ay, ese tufo conservadurismo! ¡Ese tufo, Matt! Pero bueno, yo qué sé. Me queda a gusto. Quería hacer un vídeo sobre este documental. No sé si saldré vivo de ahí. No sé si tendré que controlar muchísimo los comentarios. Pero bueno, yo hago mi opinión. Mi opinión. O sea, quiero que quede claro. Esto como cuando, por ejemplo, me critican, me ponen un comentario en algún vídeo diciendo No tienes ni idea, esta peli es la leche o... No, lo que tendréis que poner al principio es Yo pienso que... Yo digo que... Mi opinión es... Porque es que estáis hablando vosotros y vosotras Con vuestra opinión. No generalicéis con las respuestas. No estáis diciendo Esta película... No, no, no. Tú piensas que esta película es tal. Yo pienso que esta película es tal. Yo pienso que tú no tienes razón. O sea, yo, yo, no el resto del mundo. Tú, tú, se para, se para. Porque es que eso nunca lo decís algunos. Pero bueno. ¡Uff! Qué miedo tengo de lo que va a pasar después de esto. ¿Te ha gustado este vídeo? Dale a me gusta. Suscríbete a mi canal si te apetece. Aquí tengo un poquito de spa. No duele, ¿eh? Y ya nos vemos en el próximo vídeo, crítica, lo que vaya surgiendo. Si sigo vivo. ¿Vale? Ah, negro. Sí, no te importa.